Lo habíamos anticipado, Elena Galinari-Abinet es una de las muchas, gracias a Dios, nietas recuperadas por abuelas. Y Elena está con nosotros y es un gusto. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida. Hola, hola, hola. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bienvenida. Vos eras muy joven cuando te recuperaron. ¿Tenías 10 años? 10 años. No sé, queda mal preguntarle cuánto hace de eso. Porque van a hacer cuentas y esas cosas. Tengo que hacer cuentas. No importa, no importa. Tengo 42, así que te dejo las cuentas. Está bien. ¿Y cómo es esto? Bueno, tenemos la posibilidad de preguntarte en primera persona. Cada historia es diferente, cada sensación de cada nieta o nieto recuperado es diferente. ¿Cómo fue en tu caso? Vos te enterás, sospechabas, no sospechabas nada. Ah, vos eras más muy chiquita, digamos. Adorabas a tus padres. Porque viste que hay algunos que como en su interior como que han sentido que no pertenecían a esa familia. ¿Cómo era tu situación a los 10 años? Bueno, en realidad mi situación es particular porque en esa época, en los 80, abuelas hacían restitución. Bueno, entonces, mediante una denuncia que se erradicaba, se empezaba una investigación. Bueno, en mi caso había una denuncia y cuando se hizo el cotejo de ADN, en esa época todavía no existía. Tenía otro nombre más complejo, de histocompatibilidad. Bueno, dio que mi abuela, Leonora Alonso, que es lo que hoy vamos a presentar en la proyección a la tarde en el Inca, era mi familia. Entonces, en ese caso, yo me fui directamente a vivir con mi familia biológica. Tenía 10. Entonces, mis apropiadores me habían dicho que no era hija biológica de ellos, pero estaba anotada como hija propia. ¿Eso te lo habían dicho antes? Sí, eso me lo habían dicho antes siempre. Como que hubiera sido adoptada, digamos. Sí, pero digamos, estaba inscripta como hija propia. No había papeles de adopción ni nada por el estilo. No era una adopción, nada legal, digamos. ¿Y a los 10 años vos qué pensabas? Porque, digamos, no podés hacer un análisis muy pormenorizado de esa edad. Sí, no, y vos son tus papás. Imaginate que en esa época, que la democracia estaba como muy nuevita, era bastante complejo, me ayudó, cuando me enteré de mi verdadera historia, a saber que no era hija de ellos. Y tampoco me sentía parte de la familia. La verdad que no nos llevábamos del todo bien, a pesar de que era chiquita. Por eso te preguntaba, porque hay muchos que tienen como esa cosita, algo de, no sé si es instinto, es el ADN, no sé qué es, pero en muchos casos he escuchado que les pasa como una cosa, que no se sienten del todo aparte. No, exactamente. No me sentía parte de ese lugar y una sola vez que pregunté me negaron la pregunta, entonces yo me sentí mal, pensándome, me están cuidando y yo pregunto esto sin saber que, digamos, él era policía de la provincia de Buenos Aires, que fue apropiada, digamos, toda esta historia, ¿no? Y, bueno, a los 10 fue cuando me restituyeron y en el caso para abuelas, que soy la número 39, pero era la primera vez que abuelas de Plaza de Mayo encontraba una niña nacida en cautiverio. Entonces, para la institución fue algo positivo, porque, digamos, ahí las abuelas pensaron que, bueno, sus hijas, las mayores que estaban embarazadas, entonces, habían dado a luz. ¿Y cómo fue para vos? Y para mí, bueno, esto fue hace mucho tiempo, ¿no? Sí, claro, vas a tener los recuerdos de mis años, ¿no? Sí, me pasó esto, cuando vi a mi familia sentí que ya los conocía. ¿En serio? Sí. ¿Con quién te reencontrás cuando vos decís mi familia? Mi familia, y en ese momento fueron mis abuelos, mis tres abuelos, mi abuela Leonor, que es la que hoy pasamos la peli, y mis abuelos, mi abuela y mi abuelo paternos. Después, ellos entraron primeros y vino un tío también. Y la verdad que yo cuando los vi, sentí que ya los conocía. Así que es algo que no tiene mucha explicación, si sale de lo racional. Bueno, y vos en tu familia, ¿qué es eso? De los apropiadores. Claro, de los apropiadores. ¿Vos tenías hermanos? ¿Qué tenías en eso? Porque, más allá de todo, digo, 10 años que vos estuviste ahí, criándote. Bueno, ahí vivía otro niño, que tampoco era hijo de ellos, y él, yo después lo denuncié, se analizó hace poco, no dio con ninguna familia, Hernán es del 80. Entonces, digamos, los casos de abuelas del 80 están resueltos. Y así que bueno. No supiste. ¿Y con él te seguís tratando? No, no, la verdad que, digamos, éramos muy chicos, digamos, yo tenía 10 y él tenía 6, lo volví a ver casualmente hace un par de años que tuve el juicio. Y todo bien, pero bueno, digamos, él siguió viviendo en esa familia, y bueno, yo fui con mi familia biológica. Hay que recordar que, bueno, Elena se presenta, digamos, como particular damnificada, ¿no? En el juicio, no sé si es la figura exacta. Como creyente. Como creyente, ahí está. Se presenta como creyente y ella le hace juicio a los apropiadores, ¿no? Sí. A ver, palabras más, palabras menos. Sí. Lo que pasa es que, en mi caso, ellos habían quedado absueltos por la acción penal. Habían pasado 10 años y la justicia consideró que el delito había caducado. Entonces, cuando... ¿Qué loco, solo con 10 años ya había caducado el delito? Y lo que pasa es que, en realidad, ellos siguieron perpetuando el delito, porque yo me inscribían en la escuela, abusaba de ni falso. Pero bueno, digamos, no había tampoco una... ¿Y tenías otro nombre? Tenía otro nombre, sí. Ay, qué duro cambiar todo. Más allá que vos no te sintieras... ¿Cómo fue en vos? Mucha terapia, mucha contención. Porque 10 años, cambiar la familia, enterarte que, bueno, ya sabías que no eran tus papás, pero de esta forma creo que debe ser tremendo. Y tuve mucha contención de mi familia, mucho amor y mucha comprensión y la verdad que siempre estuvieron dispuestos a todo lo que yo necesitaba. Y tuvo como un proceso, ¿no? De, bueno, conocer la historia familiar. Tengo dos hermanas, medias hermanas por parte de mi mamá, digamos. Y yo realmente ahí me sentía reconocida. Uno se identifica. Entonces, cuando vos te identificás... ¿En qué te sentías identificada? Que vos decís, ay, ¿esto era de mi mamá o esto era...? Sí, es que me parezco mucho aparte de mi mamá. ¿Físicamente? Sí, me parezco mucho. Tengo una mezcla, pero soy muy parecida a mi madre. Y esta, esta sensación de que ya los conocés, digamos, como que hay algo que vos sentís que es ahí, digamos, que no... Por ahí racionalmente es muy difícil le explicar. No, no, no. ¿Qué pasa? La energía. Sí, entre la familia, la contención. En la abuela sabía un grupo de psicólogos que estaban dispuestos. Y la verdad, bueno, y conociendo la historia y demás, después uno se hace parte, digamos. Sentís que es el lugar, que de ahí nunca deberías haber salido. Vamos, si querés, dejamos alguna pregunta para el próximo bloque. Y vamos a hablar en el próximo bloque también de La nave del sueño mío, el documental que se presenta hoy. Sí, algo que, no sé, que me queda como intriga. ¿Uno puede perdonar? No lo contestes ahora. No lo contestes ahora. En el próximo bloque vamos a seguir charlando. Qué historia, ¿eh? Bueno, una de tantas historias. Esta, a ver, esta tuvo un cierre. Hay un montón de historias que hoy todavía no tienen ese cierre. Y lamentablemente todavía hay chicos que ni siquiera saben. A eso me referí. Exactamente. Seguimos hablando aquí en La Ciudad con Elena Galinaria Binet. Esta nieta recuperada ya hace unos cuantos años que nos va a contar ahora la relación con la película, que en realidad es la historia de su abuela. Pero ahora hablamos de eso porque había quedado una pregunta, Ceci. Claro, yo le decía, bueno, si se puede perdonar, ¿no? Estos años de sufrimiento, ¿cómo se sigue adelante? Bueno. Porque tampoco vivir con rencor... No, a mí la verdad que me dan pena. Sí. Porque realmente no me entran en la cabeza como alguien puede hacer algo tan macabro. Entonces, como llegué después de tantos años a esta sensación. La verdad que me dan pena. No, ahora no, porque cumplieron tres cuartas partes de la pena y ya tienen opción a salir. Entonces, les habían dado diez años a cada uno. Y ya venían con preventiva. Así que hace un año o dos, si mal no recuerdo, ya tienen posibilidad de salir. ¿La última vez que estuviste con ellos fue en el juicio? Sí, fue en el juicio, en 2013. Y eso, y antes de eso fue, bueno, desde mi restitución, así que un montón de tiempo. Claro. Y, perdón, Ceci, y con, a ver, tu hermano que no es hermano, digamos, el nene que vivía con vos en esa casa, que decís que también lo viste en el juicio, ¿cómo queda esa relación? ¿O no queda directamente? Es que la verdad que no hay relación. Él, sinceramente, fue al juicio, se acercó muy amablemente y muy bien, nos saludamos. Claro. Porque él también fue del juicio. ¿Dónde había nacido? Que es algo que no sé y que quería saber. Y tampoco lo dijeron. No. Así que, me parece que, digamos, y por lo visto y por lo general, por lo que se ve en los represores, ¿no? Ellos siguen considerando que estuvieron bien, así que, muy difícil. No hay arrepentimiento. Ni siquiera dicen dónde están nuestros seres queridos, así que, como muy complicado, ¿no? En ese aspecto. ¿Y la historia de tu abuela buscando a tu mamá? Bueno, este documental que vamos a presentar hoy, a las 7 en el Espacio Inca, es un documental que hizo mi primo, que, bueno, justo salió de viaje y no pudo venir. Y un poco relata la búsqueda de mi abuela y también su ser mujer, ¿no? Porque era una mujer muy particular para esa época. Claro. Ubiquemos, ¿no? En la época. Sí, era muy particular y después ella como fue evolucionando, ¿no? Una mujer muy feminista, digamos. Como en esa época también ella trae todo un bagaje y es una mujer muy intelectual, ¿no? Como de mucha lucha. Eso se ve reflejado en la película y también, bueno, el proceso de la búsqueda, de lo que sintió, digamos, hablado por otras personas, ¿no? Porque ella no está. ¿Era la mamá de tu mamá? Es la mamá de mi mamá, es mi abuela materna, que es la que realmente se encargó de hacer la búsqueda mía. Fue ella la que, la promotora, digamos. Así como, bueno, un poco es como un homenaje que hicimos, ¿no? Familiar, este, que creíamos que se lo merece. Y también es... Además en presente porque la tenés. ¿Cuánto hace que falleció? Y Leo, mi abuela falleció en el año 96. Ya hace bastante, sí. Y me parece que también un poco es para mantener la memoria viva y para seguir contando esta historia, ¿no? Que a veces, bueno, hay algunos discursos, bueno, entonces me parece que en esta época es una contraposición, ¿no? Así como, bueno, es contar una historia de una de las tantas familias que fue atravesada por el terrorismo de Estado. Y, bueno, la película, bueno, a mí me gusta mucho, voy a decir, está muy linda, es muy sentida. Así que, bueno, esperamos que vengan todos y todas a verla. Hoy a las 19, en el espacio Inca, ¿eh? Para los que quieran ir a verla, vas a estar, Elena, ahí. Voy a estar ahí, con la idea de que la peli dura más o menos 40 minutos, es corta, porque es un documental. Y, bueno, por ahí charlar un poco, hacer un conversatorio y, bueno, un diálogo de ida y vuelta con las personas que vengan a verla. Buenísimo. Que está bueno. ¿Hoy a qué te dedicas? Ahora, en este momento, estoy trabajando en Abuelas de Plaza de Mayo, la filial que tiene en Córdoba. Así que, bueno, estoy con eso y, bueno, terminando algunas cuestiones personales, a ver si arrancamos con otra cosa, un poco más adelante a nivel profesional. De eso se trata la vida también, ¿no? De ir creciendo. Elena, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Elena Galinari, perdón, Abinet, charlando con nosotros. Hoy a las 19, La nave del sueño mío. Es la historia de su abuela buscando a su mamá. Ella, apropiada justamente por, en este caso, un comisario de la policía de la provincia. Sus papás desaparecidos, luego pudieron dar con la información, con información sobre todo de la mamá, no así de su papá. Pero, bueno, es la historia de una de las tantas búsquedas. Elena tenía 10 años, nada más ni nada menos. Gracias. Gracias.